La infanta Elena nunca aceptó a Mar Torres y le dio un ultimátum a su hijo. Hoy. La infanta Elena no gana para disgustos. Y es que sus hijos no le dan tregua. Ambos están metidos de lleno en la vida social y tienen el corazón ocupado. Froilán y Victoria viven su vida intensamente. ¿Qué ha pasado? Te lo contamos todo a continuación. Así ha pasado Mar Torres a convertirse en uno de los mayores azotes de la infanta Elena. La relación que la joven mantiene con Froilán ha desencadenado un verdadero tsunami dentro de la realeza, y es que la murciana es hoy en día una verdadera influencer. Sus atrevidos looks y sus cada vez más frecuentes retoques estéticos la han convertido en un auténtico reclamo para el mundo mediático, tanto que ya hay quien afirma que le espera un gran futuro en televisión. Se estrenaba en su primer fotocal hace poco más de un mes, desde entonces, el teléfono de la joven no ha parado de sonar, y la última llamada traía consigo una interesante proposición. Descúbrela en la siguiente página. Elena da un ultimátum a su hijo. Efectivamente, Mar Torres habría sido tentada para participar en Supervivientes 2020. Pero tanta velocidad no es buena y la hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía le ha dado un ultimátum a su hijo para que ponga orden en su vida. Tal y como recoge Informalia, la productora del programa habría contactado con la murciana durante el verano para proponerle formar parte del elenco que este mes de febrero viajará hasta Honduras. La nuera de la infanta Elena. Del más absoluto anonimato a hacer noticia habitual en programas y prensa del corazón. Al parecer, en un primer momento Mar Torres consideró la propuesta y manifestó su interés por concursar en el reality. La negativa vendría cuando, tras comunicarle la noticia a su pareja, el hijo de la infanta Elena le habría pedido encarecidamente no entrar en Supervivientes. Sea como fuere, Mar finalmente declinaba la oferta de la productora y prefería mantenerse al margen de los medios, por ahora. El mayor disgusto de Elena. Según los más cercanos a la hija del emérito, para la infanta Elena las relaciones sentimentales de sus dos hijos supondrían un verdadero quebradero de cabeza. Por un lado, la nueva pareja de Victoria Federica, el de J. Jorge Bárcenas, no parece ser santo de la devoción de su madre. La infanta prefería, en todo caso, al antiguo amor de su hija, el torero Gonzalo Caballero, aunque son muchos los que afirman que ninguno de los dos le ha parecido un buen partido para su pequeña. Y por otro lado, la vida sentimental de su otro hijo tampoco parece darle un respiro, la polifacética Mar Torres promete dar mucho que hablar. Se cumplen los peores temores de la infanta. Gonzalo Caballero fue el primer chico que se relacionó sentimentalmente con Victoria Federica. Aunque al principio ninguno lo confirmó de forma oficial, el torero terminó reconociendo en Ola que habían sido pareja durante algún tiempo, pero finalmente la dejó para centrarse en su carrera. Tras superar el bache amoroso, la sobrina del rey Felipe Virre hizo su vida junto a Jorge Bárcenas, al que conoció hace pocos meses durante el estarlite de Marbella. Doña Elena de Borbón no ve con buenos ojos esta relación. El joven se gana la vida como pinchadiscos, y a la infanta le preocupa que su Benjamina se asocie demasiado al mundo de la noche. Así, la duquesa de luego esperaba que este romance terminara más pronto que tarde, pero parece que la cosa va en serio y sus peores temores se han hecho realidad. La revista Ola asegura tener en su posesión una serie de fotografías en las que Victoria Federica y Jorge Bárcenas dan rienda suelta a su pasión mientras esquían en Baquería Beret, el lugar favorito de la familia real para practicar deportes de invierno. La publicación habla de besos y abrazos entre ellos, unos gestos que la infanta hubiera preferido que se guardaran para su intimidad. Sus respectivas publicaciones en redes sociales no dejaban lugar a dudas, entre ellos hay algo más que amistad. No es la primera vez que la elevada exposición de la joven ante los medios supone un quebradero de cabeza para doña Elena de Borbón. De hecho, la actitud de su hija le ha costado alguna que otra bronca con su hermano, el rey Felipe V. Mar Torres se hizo visible cuando apareció por primera vez con Froylan Marichalar Borbón en 2014. Después vinieron más entradas y salidas juntos en locales de ocio, paseos por el mismo barrio que comparten en Madrid, sesiones náuticas en el Somni, el barco que utiliza la familia real en Palma. Y así una vida compartida como novios que eran. Para ambos era su primera relación y la vivían intensamente, hasta que el sobrino real se marchó a estudiar a Estados Unidos. Mar desapareció de la actualidad e incluso hubo un distanciamiento que parecía marcado por los muchos kilómetros que le separaban. Mar Torres, Froylan, nos revela la verdad sobre su participación en Supervivientes. Froylan empezó sus estudios superiores en la Universidad Americana de Madrid y Mar desapareció. Su cuenta de Instagram era privada y ya no se supo nada de ella hasta el pasado mes de noviembre, en que inició su trayectoria personal para convertirse en personaje influyente. Precisamente en uno de sus mensajes aparecía una imagen con Pipe, así le llaman, tomada seis meses atrás en Milán, como público en exclusiva a Vanitatis. En el año 2017, tres años después de haber coincidido en el mismo internado de Sigüenza, cada uno tomó su camino. La foto de pareja se acompañaba de una declaración de amor que no dejaba lugar a la imaginación. Mar Torres escribía, sin duda lo mejor de 2019. En esta nueva etapa, la joven de 21 años iniciaba su carrera meteórica como un nuevo personaje que interesaba a los medios. No solo por ser la novia de Froylan, sino por todas las informaciones que publicaba en Instagram sobre sus cambios de estilismo, sus visitas a centros de belleza y restaurantes preferidos, sus viajes y los cambios estéticos a los que se había sometido. Este cambio ha supuesto que programas como supervivientes se hayan fijado en ella como una posible candidata a entrar en el programa. De tener un perfil básico pasó a posar en fotocalli y a dar entrevistas. Según ha explicado Mar Torres a Van Itatis hubo conversaciones iniciales pero nada más. No acepté la oferta. Di las gracias y ya está. Su negativa es personal y nada tiene que ver con una prohibición ajena a ella, como se ha llegado a decir. No hay recomendación en este sentido. Ni por parte de la infanta Elena y mucho menos de Felipe ha habido ninguna indicación en este sentido. Según confirman a Van Itatis, el sobrino del rey está encantado con la proyección pública de su novia, y más en como aparece en esta última etapa en las imágenes que ella misma publica y en el reportaje que le hizo la revista Van Ittifer. Bastante mal lo ha pasado Felipe con los comentarios que se han hecho sobre él como para censurar a Mar. Se quieren mucho y lo que está haciendo ella con su imagen para ser influyente le parece bien. Y desde luego no hay ninguna recomendación que llegue de zarzuela, cuentan amistades comunes. Mar Torres no será superviviente, pero pronto la veremos como protagonista en sesiones de fotos como imagen de marcas importantes. Mar Torres la Pat Patron Mar Torres no será punta a quien atacar. Mar Torres ha listado el revenidopis. Mar Torres no será tan libre. Mar Torres ha listo la friedura. Mar Torres na pastilla. Gracias.